Yo soy bienvenido a un nuevo video En el canal No siento suscribirse al canal Hay uno banico en el background A ver si puedo sacar Pero con la gana No que se Pero nos vamos Bienvenidos a Segundo episodio De Crash World Si me gusta este juego Espero que a ustedes les haya gustado Si me gustó Like So vamos a ver Meterme en esto Que ya ha pasado un minuto Y es de hablar Fue Fadiado Número, número, número Yo no se 6, 1, 2, 1, 2, 7, 7 Fí 8 oh no el príncipe no 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 mata yes Ok, 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 tengo una buena táctica No Ok, ok, estoy haciendo bien Oh no Ok, 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 avanza, 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 avanza No Ok, ok, ok Ok No Tenían el príncipe y el gigante Y el gigante Eso es uno más fuerte en la arena uno No Ah, que bocadilla No Ok Entonces vamos a meter en la otra vez Oh, eso es uno más fuerte en la arena uno Mata no Mata no Ok, estoy haciendo un perfecho. Sé que no puedo pedirle algo que va a tener tu tiempo, pero... No me mata mi bomba, no! 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 No se fue! Y estaba ganando otra vez! Oh my God! No me mata! Ok, ok, seguimos! Ok! No! Ok, ok, ok! Estoy haciendo bien! Creo que voy a ganar! Creo que voy a ganar! No! 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 Y ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está. Y 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 ya está. No, 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 no. Y ya está, ya está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye